Llegó lo que tú querías, lo que tú esperabas Pa' ver la figura y rumba a Habana Pa' que lo goce con ganas Ay, na' más, dilo, Gerardi Ya te olvidé Eso Vuelvo a ser libre otra vez Libre, libre, libre Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Repítelo otra vez Ya te olvidé Pa' que lo goce con ganas Ya estás muy lejos de mí Ay, na' más, sí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Ay, na' más Quieres que bésame Eso es mentira Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ay, ay, na' más, sí Tú quieres que yo vuelva a tratar de eso Pensar lo siento mucho pero aquí nada ha cambiado Pésate que no pasaría, que me quinaría Ya tú ves, hay otro amor, hay otro labio Que me hace chucu, chucu, se mete en mi grama y se que me amo y ya no quiero ser otra cosa Me hace chemnica no hay, necesito que no te ll meidän Ya te olvidé Ya yo me Baby Oaboré Que no querés Y tú simplemente amanejos, si te quieren Por aquí no te Hoje Repítelo una vez Qué razones que ya Ya te olvidé Mientras más te me tuviste entre tus manos Ahora vas Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puede ser Que me dijiste exactamente enamorado Porque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte Y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Oye, ¿cómo yo hago para que entienda que todo se acaba? Hasta la belleza cansa, ya no me llames, avanza Ay, así son, así son las cosas Tú te miras piedra y yo te pido rosas Ya no será lo que un día fue Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Dale cintura, cintura, cintura Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Quítate, 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 quítate Ya te olvidé Lo que pasó, ya pasó Lo que pasó, ya se fue Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Quítate, mujer Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Yo siento mucho, pero ya yo te olvidé Ahí nada más Lo que pasó, ya pasó Vuelvo a ser libre otra vez Lo que pasó, ya se fue Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Yo siento mucho, pero ya te olvidé Lo que pasó, ya se fue Das huele Gracias.